Ay, yo no aguanto ya, ay Dios de diablo se me viene esa gran pica, no puede, yo no aguanto, come pica, ay, 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 no, no, ay, no está en mi casa, ay, 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 ya estaba dejada de anunciarme, ay, no lo voy a ver, ay, 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 el agua, el pico quémalo huevo, quémalo dóralo de una vez ay Dios mío ay Dios mío ay Dios mío ay Dios mío, no me voy de boca ay Dios mío, ¿cómo voy a sacar? ay Dios mío, no me voy a quemar ay Dios mío esto más me va a borotar la picazón ay Dios mío ¿dónde me ven esa gran picazón que tengo, pues? ay, hijua de madre, se va a quemar mi montaña como huele a pelo quemado ¿quién estará quemando pelo, digo yo? las caras, como que pelo están quemando, como que se peinaron y tiraron el pelo en el pueblo ah, ¿qué te levantaste a mí? va, vaya a picar en los tomates y me los abrigan los tomates con cebolla primero las cebollas abrigan y dejan caer el domate para, pilas pues para la cara vos, ¿qué estás haciendo ahí? ay, me estoy quemando el chango porque no aguanto la picazón tanta suplicazón, va para la cara, te mandaron juntar el huevo, no que te estés quemando el chango ahí es que el roguato ya no me pica ¿está cuándo? te vas a quitar tu picazón bajate de ahí, si no lo voy a decir a mi mamá ay, no, cállate, no puedo digas nada va, yo lo voy a decir a mi mamá entonces si te vas, sos una gran chismura me vale, ¿te vas a bajar o lo voy a decir? va, y tú lo voy a decir, pues nada, ¿quieres? mamá ¿qué pasó, mija? mire, mi hermano, otra vez con el mico en el fuego está venga, a verla cómo está encaramada ¿cómo así? ¿cómo que no te entendí, mija? se está quemando el mico por la picazón se está quemando esa cosa que sí, vaya, a verla como ya entonces por eso sentí olorcito a pelito de indio tal vez, pero venga ay, para la santa mujer ¿qué estás haciendo? mire, adiós, mire ¿pero qué estás haciendo? me estoy quemando el mico porque todo me pica que me queme el fuego ¿pero cómo vas a creer que te vas a quemar esa cosa? se van a quemar todos los peligros, ahí ven ya se quemaron ¿qué pasa que además que se queme esa cosa? ¿quién es el juguete del hombre? chuca, que hay una vez bien, hay una vez cochina, eso es verdad ven, ¿cómo vas a quemarnos toda la panocha? es que yo no aguanto, me pica ¿esas son? solo con el hielo se tranquilizó ese día ¿cómo vas a creer vos, patojo, que te estás quemando esa babosada? por eso sentía un tubo de pelo de indio que estaba quemando feo, el olor va bien, chuca, eso vos de arcambre ¿hasta dónde llegas vos para tu picazón? sacate el pantalón, a lo mejor de rasparte con un acoso, con un raspache de alambre no, porque ahí me va a sacar sangre por eso es que se te quita todo la picazón ¿no dices que picazón tenés fe? sí, pero picazón de... de algo, otra cosa ¿cómo así de otra cosa? o sea que yo necesito algo que me quite la picazón, pues bajate, bajate bajate pero cuando subiste, ahí te voy ahí sí mamá mamá, no me voy a pegar ¿cómo te vas a pegar? ¿por qué te quemas esa cosa, pues? si la quedó chino ya te dije, bajate ¿cómo te vas a quemar esa cosa, si esa cosa es la vida de una mujer? sí, pero me pica pero si te pica, pero algún día vas a buscar a tu marido mi mamá, que todo es pellejado, va a estar esa cosa yo le dije que se bajara y no quiso bajar ¿vó a esa cosa? sin pluma lo tenés, ya no tiene plumita ya ya no tiene pluma vuelve a nacer otra vez pero por gusto vuelve a nacer y lo vuelves a quemar otra vez vuelve a nacer otra vez y eso no se hace chúpale una vez, hombre hasta dónde llegas con la ticcacón, vos chúpale una vez, hombre te ganan ganas de hacer un poco de agua caliente echarte allí, mirá ve más la vas a calentar, te da agua caliente ya, mamá, ya pues anda, acústate anda, anda, bajate ¿qué haces? ahí está el pache de alambre no, ya voy, ya voy no, ya te cloro ¿qué es la ticcacón? vas a chicharra ves que sos de una vez, mi rollón y con babacha dice ¿cómo vas a usar esa babacha? me ensuciaste esa babacha ¿pa' echarse aire? ya no usaste esa babacha ya poneme señas vaya, yo lo pongo en señas porque esa va a usar como hiede se agarra ahí y toca la babacha no, ya no agarras esa cosa ya cuidado, va a ser lo mismo mucho cuidado con esa cosita vaya ¿y qué te agarrabas otra vez? ay, no sé, yo creo que fue el que me agarró pica mamá ay, yo creo que a ella también ya le pica también ya la pasó la picazón te va rascando ay, ay miraba que año, perra te rascando el chute ahí pero si tanta picazón cae en la casa me la pasó ya ya viste tener ganas vos también de rascar lo que a mí a mí me la te va metiendo la mano en el pantalga ahí ya pues, ya vaya pues no, de verdad que voy a sacar el galón de cloro y lo voy a echar encima déjese con cloridad y jabón de la mano mis ganas que me cocinen ya hacemos mandaño que le dio de la mano el uno y el otro igual está para la cara muchacha ni te hueles a babosar vay, te voy a empezar agarrando tu presón también vos me pegaste tu picazón y eso pica el whisky también por tu culpa ya viste, por estar burlándote ya te pica vos por tu culpa no me pegaste toda tu picazón que tenés no, porque vos te burlas de mí que a mí me pica pero porque vos de una vez exagerar ya no te querés el chico ay, déjate pajas, ya te pica ya pero por tu culpa y además todas las luces corcidas que pones, mirá que no le va a dar picazón igual de que te hablas y también pero mirá que me he visto por mí ya no está sí, pero ¿qué te va a hacer? ¡shhh! ¿está hablando de mi chico de ahí? ¡está hablando de mí que me pica! mucho cuidado que si te miras a rascar, mirá yo sí te voy a rascar mamá, si de hace no te estaba y vas a estar aquí, ve pero ¿por qué ya me pegó la picazón o no fui? ella fue la que me la pegó ¿por qué vos querés? uno quiere porque quiere y si no, no quiere no quiere, no quiere ¿cómo sé? ponete a lo que está diciendo con hermana más pero ella empezó primero ella fue la que empezó a decirme que ya me picaba ella empezó ella empezó se dio cuenta que hace ratito no empezó a picar vija, ya, ya, no te avergüenza a mí no digo que no pero ya le pica la pica para allá fuiste la que me la pegaste esa mamá, esa mamá, esa inicio pero si ella fue la que me pegó la picación sí, inicio, eso no miro yo no, porque vos querés ¡cállese! porque vos me la pegaste porque vos querés a vos te dan ganas de que te pique el sapo pero porque vos fuiste la que me pegó la pica pero no me pica mi sapo, soy yo pero aparte es el tuyo ¿pero acaso no se contagia eso, pues? ajá, eso sí para agarrar la escoba, limpiar todo ahí vea, ahí si no, no agarran ustedes pero para... pero por qué ahí si son buenas ahí hicieron la que quieren estar en ningún lado son buenas ustedes ahí, ¿verdad? es culpa eso es la culpa, mamá vos tú es la culpa sí, el cochino es un verdad mejor lo que van a hacer van a doblar ropa porque si lo manda a la cocina ya le da asco comer en cambio a mí ya tengo edad para que me pique y para buscar hombre en cambio a vos no ¿pero qué importa la edad si también a mí me pica? hay que informar ¡ah! 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 ¡póngase a barrera ahí, vea! agarra el escobete y bárraba al mango ¡ay! ¡pira pues! allá quítate la picazón, mirá tal vez hayas un niño dormido para que te le quite toda esa picazón que tenés ¡ay! guardiando ya vio mamá, ya vio que ella también le pica allá ¡ya! ¡chupa! ¡ay! ¡qué rico se sintió el cinchazo! mi ropa, ¿no? ¡ay! es que mire, me pica me pica me pica me pica también sí, mamá pero esa escoba no me hace nada ¡chupa! eso es verdad no te da legumes aquí hay uno, mirá aquí está eso, mirá ahí sale ¡ay! ya se me va a alcanzar el corazón y me voy a quedar sin corazón mejor se lo meto a ella mejor se lo meto a ella, vea porque debe estar ahí ¿cómo vas a meter el escobete? ¡pero no me pases tu picazón! pero ya tenés tu corazón ya necesitas un garrote ¿cómo vas a meter el espalón? mi chiquitilla que ni la vas a ver ahí ¿qué me lo manda a meter? vos te voy a tener jueves de tantos por eso ¡ay! ¿a ella sí lo va a dejar más así, ve? ¡ya! ¡no, mamá! ¡ya no voy a hacer caso! que estoy diciendo que sea no caso ¡no, no, no, no! ya sos vieja, ya, y no entendés porque me pica, estoy yo ¿no es usted? ¡no! mamá, mamá es que de verdad no me escúcheme de verdad es que mi hermana me pegó la picazón que ya se me pasó, ya el cinchazo yo caí una vez me voy a tragar toda una pastilla, mirá tal vez ponga esas etiquetas de antibiótico ¿eh? ¿sabes? es una moxicilina vaya ahí va a tomar el perro, ya vaya a ver ya, ya, ya hace que se te contagie toda la mamá ¡ay! la shukean que quiere esa mujer ¡ya! ahorita voy, mamá la ropa la ropa no me van a tener usted porque la cocina no lo voy a dejar cocina ¡ya, pues ya, ya, ya! ¡china! todo bien doblado yo todo lo voy a ver ya, pero mamá que fuerza tenemos, mire otra dejate arrascándote esa babosada porque te voy a pegar duro vaya, pues ya no, ya no, ya no ya, mamá pucha, no, vos creí que ya no se te pasa ya se me pasó ¿se pasó? para ir a ver, le pica pero se está aguantando no, mamá, ya se me pasó mucho cuidado, ay dios vos sí te voy a dar, te voy a dar duro, ¿oíste? ya se me pasó vaya, esa no hay en incenso junto con esa cuidado, pues ahora que no se acude, a ver ya si a mí me toca, ¿qué quiere que haga? no aguanto esta picazón necesito algo para que me barate esto ¡ay! y